Gracias por conectar. Para mí es un placer poder conocerte y poder contactarte para poder hablar acerca de este tema que sé que es importante. Y bueno, quiero comenzar en principio conociendo tu reacción acerca de lo que fue esta más reciente actualización que hizo la señora Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Gracias, Sergio. Buenos días para ti y para toda tu audiencia en Instagram Live. Bueno, mira, de verdad que entre ayer y hoy han ocurrido dos hechos importantes en cuanto a lo que se refiere a la visibilización de los derechos humanos en Venezuela. Por un lado, la actualización de la alta comisionada de los derechos humanos en su informe. Y por otro lado, la actualización también hoy en horas de la madrugada venezolana de la misión de determinación de hechos para Venezuela. En ambos informes se hace un balance general preocupante de, digamos, de los avances de estos dos organismos internacionales en Venezuela respecto a aspectos básicos, ¿no? No se considera que estas reformas son suficientes para poder tener un sistema de noticia independiente y autónomo, ¿no? Y nombró, pues, varios ejemplos de cómo su oficina ha hecho investigaciones y que no han generado resultados. Por ejemplo, dijo que de las 18 personas que investigó su oficina, solamente han sido liberadas 6 personas de ellas. Y al menos 22 personas han solicitado su liberación alegando la expiración de los límites legales de su detención. Esto es producto de la reforma del Código Urgánico Procesal Penal del año pasado, donde estableció como un límite máximo dos años la prevención preventiva. Y todavía hay casos como lo que detalla la alta comisionada, 22 de ellos al menos, totalmente investigados por ellos, donde todavía las personas siguen privadas de su libertad. Sí. Bueno, como el caso que presentaba ella misma de Fundarredes, donde el director de esta ONG continúa detenido y, como ella misma señalaba, incluso con problemas de salud. La gran pregunta, Ezequiel, en medio de estos avances, perdón, de estos informes que presenta constantemente la ONU, en este caso la alta comisionada de derechos humanos, bueno, digamos que es una investigación, pero no vemos soluciones reales, Ezequiel. Si me equivoco, por favor, corríme. ¿Hay soluciones reales cuando se presentan este tipo de informes y se evidencia que continúan siendo violados los derechos humanos en el país? Mira, eso es una muy buena pregunta, porque de hecho, si ponemos en contraste a ambas actualizaciones, notamos que la alta comisionada genera un balance mucho más esperanzador. No más positivo, sino más esperanzador. Le da como más, aplica lo que llamamos el abogado, el derecho del principio de buena fe, digamos, al Estado, en generar algunos, algunas, a considerar como positivos algunas reformas estructurales del Estado. Bueno, no estructurales, reformas, ¿no? Porque realmente no ha habido reformas estructurales. Sí, por ejemplo, ella hablaba de la reestructuración del sistema judicial, porque en teoría, pues habría un avance en ese sentido, porque se quieren nombrar jueces, pero al final, en el meollo del asunto sabemos por dónde viene. ¿Me explico, Ezequiel? Sí, sí, te entiendo perfectamente, y por eso digo que, por ejemplo, en el caso del informe de la misión de determinación de hechos, fueron más críticos y empáticos. Tanto así, que la representación de Venezuela, hoy en horas de la mañana, posterior a la respuesta que le da a la oficial de la misión de determinación de hechos, se retira de la sala. O sea, se retira del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque consideran este tipo de informes, pues que atenta contra la soberanía del Estado, los principios internacionales que son mal aplicados en estos casos, porque nada tiene que ver el desarrollo de una investigación, que además es aprobada por un órgano internacional político, que las políticas que dirige el Estado para tal finalidad. Lo que queremos decir con esto, perdón, es que para algunas cosas el Estado, pues, ve como agradecimiento cuando es felicitado por algunos avances, y ve con total repudio cuando le he señalado las falencias puntuales que las tiene, y que son evidentes y que las vemos a diario. Ahora, por ejemplo, hace uno de los primeros informes de la señora Bachelet, pedía la disolución de la FAES en Venezuela, o la desaparición. Esto no se ha dado. O sea, hay muchos puntos en deuda, y la pregunta la están haciendo aquí, ¿para qué sirven estos informes? Mira, eso es importante. Por ejemplo, hay organizaciones como PROVEA que han determinado que desde la publicación de estos informes ha disminuido considerablemente las ejecuciones extrajudiciales. Esto no necesariamente es algo positivo, porque las ejecuciones extrajudiciales no deben ocurrir. Y el hecho de que disminuyan, pues, sí, puede considerarse objetivamente un avance, pero lo que quiero decir es que estos órganos siguen ejecutando, pues, a personas en contexto de, digamos, estamos en situación de vulnerabilidad, porque ellos van a los barrios, a los centros populares, y ejecutan a los que ellos consideran presuntos delincuentes, ¿no? Obviamente violando los principios constitucionales venezolanos y los principios del derecho internacional, de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, nosotros en Defiende Venezuela, la organización que yo represento, hasta el año pasado estamos documentando ejecución, hasta diciembre del año pasado, o sea, diciembre de 2021, hemos recibido situaciones de ejecuciones extrajudiciales por funcionarios del Estado, en estos mismos contextos. Entonces, aunque ha habido una disminución plausible, según organizaciones de la sociedad civil, estas ejecuciones continúan, porque es la política del Estado que es la política que le ha funcionado al Estado para poder, entre comillas, abro, disminuir la delincuencia. Y la verdad es que estas políticas no son correctas, son atentadas a los principios del derecho humano, y lo correcto es la prevención y la seguridad ciudadana. Claro, pero se presentan los informes, pero al final se hace poco o nada. Entonces continúa la situación. Al final, yo me pregunto, ¿qué va a hacer, en este caso, la Alta Comisionada de Derechos Humanos con todo este expediente que tiene en su poder sobre cómo no se ejecutan las cosas que deberían ejecutarse, más allá de decir que hay cosas buenas que se están haciendo en estos momentos, que hay un paso aquí, un paso allá? ¿Qué se hace al final con todo eso, Ezequiel? Mira, yo creo que con estos tipos de informes se han conseguido avances sustanciales en la protección de los derechos humanos a la víctima, no por parte del Estado, sino por parte de otras acciones que generan, de cierta forma, expectativas de, digamos, de protección de derechos humanos. Te pongo el ejemplo que ambos informes reportaron. El acuerdo de entendimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con el gobierno de Venezuela, o sea, la apertura de una investigación formal. Estar bajo el objeto de la lupa de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional implica que el Estado se vea obligado a reducir sus políticas de Estado en, pues, asesinar personas. Y esto es un hecho práctico, o sea, esto, en efecto, está ocurriendo. Pero es producto de esta investigación que actualmente tiene la Corte en prejuicio de, digamos, de la situación de Venezuela y su eventual desarrollo de esta investigación. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que estos informes, en efecto, colaboran positivamente en la situación de derechos humanos en Venezuela, no de forma, digamos, veloz o con las expectativas que, de pronto, o la necesidad que los venezolanos planteamos diariamente, pero sí generan, en efecto, una situación de protección para estas víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Porque te digo algo, Sergio, nosotros que tenemos contacto con estas personas a diario, los relatos que ellos mencionan son catastróficos. O sea, por ejemplo, en Barquisimeto pudimos notar cómo el Estado aplicó por un periodo de dos, tres días en los sectores del Carora y del Tocuyo una política de terror, donde fueron a asesinar personas simplemente porque la gente protestó en el año 2019, en el contexto de la juramentación del presidente interino Juan Guaidó, fueron a, digamos, hubo protestas esos días en esos ambos pueblos, y el Estado envió a la FAES, a esos dos territorios, a asesinar personas como respuesta a esa protesta. Eso ocurre. Es decir, todavía sigue existiendo una vinculación, al menos delgada, entre las respuestas disidentes de las personas ante cualquier política del Estado o cualquier apoyo que pueda existir a una oposición venezolana, digamos, a la ejecución que, digamos, a las políticas de Estado de ejecución extrajudicial que implementa el Estado en Venezuela. Eso sigue existiendo, eso existió, y eso se está documentando, y estas oficinas lo documentan y lo visibilizan. Ya. Estoy leyendo, justamente, tú comentabas que en estos momentos se tratan de esta presentación por parte de la Administración Internacional Independiente de Determinación de Hechos ante la ONU, en esta presentación del día de hoy, información de hace minutos, indica que, bueno, digamos que lo que se destaca, se va a investigar cadenas de mando de crímenes en Venezuela, aunque identificaron que ha habido algunos avances en procesos judiciales internos referidos a casos emblemáticos como el de el concejal Albán o el capitán de Costa Révalo, esta Misión Internacional de Determinación de Hechos advierte que estas investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales de bajo nivel, no llega a altos niveles que realmente se busca, se quiere, en algún lugar. Esto, ¿qué implica? Claro, es un llamado de atención, pero yo te repito, todo queda allí. Sí. De hecho, Sergio, fíjate que esas dos menciones que tú haces, esos dos casos de Acosta Révalo y Fernando Albán, aunque la misión los determina como una, digamos, como una resolución por parte del juez judicial, sí, ellos mencionan eso y dicen en la misma vocería, digamos, de la funcionaria, que en el caso de Fernando Albán, los funcionarios que fueron condenados a homicidio culposo, homicidio culposo es un homicidio que no es hecho con intención, ¿ok? Con evidentes signos de tortura. La Corte de Apelaciones reduce la condena de cinco años, que es bastante poco para este tipo de crímenes, a dos años y hoy en día, desde febrero de este año, estos funcionarios de bajo rango están en libertad. Y en el caso de Acosta Révalo, la cosa fue distinta, porque hubo una absolutoria, digamos, una pena menor a estos funcionarios, luego el Tribunal Supremo de Justicia anula esta decisión, y posteriormente los funcionarios son condenados a una pena, pues, ajustada a los delitos que cometen. Pero lo que dice la misión de determinación de hecho es que en ninguno de los dos casos, primero se le permitió a las víctimas participación activa en el proceso judicial, no pudieron participar, ¿ok? Eso es grave porque eso viola uno de los principios básicos del debido proceso. Y en segundo lugar, nunca se investigó, más allá a los autores materiales, más allá a los funcionarios de bajo rango que ejecutaron materialmente esos crímenes. Entonces no hubo una investigación a funcionarios de medio o alto rango. Por eso es que este año, en septiembre de 2022, la misión de determinación de hecho va a publicar su informe de la cadena de mando dentro de Venezuela. Y esto es importantísimo que se visibilice, Sergio, porque a cara de la investigación de la Corte Penal Internacional, esto es información importantísima que va a recibir la oficina de la Fiscalía para poder ir individualizando penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de Venezuela que se cometieron y que la oficina de la Corte Penal Internacional certificó y que la misión de determinación de hecho lo hizo y que un informe político de la OEA también lo mencionó. O sea, que eso es una realidad evidente. Es lamentable... No, continúa. ¿Es lamentable? No, no, que es lamentable que esta situación esté ocurriendo en Venezuela, que, digamos, lidiar con un sistema tan autoritario como el venezolano, no es situación fácil, o sea, no tenemos una solución mágica, una fórmula para dar una respuesta inmediata. Esto es una situación que debe manejarse de forma progresiva como se ha venido haciendo y que estos avances de estos organismos internacionales para las personas que trabajamos en esta área son, bueno, fundamentales. O sea, es como lo que necesitamos tener siempre. Ahora, por supuesto, todos sabemos perfectamente que el Ministerio Público de Venezuela en estos momentos está, digamos, adelantando investigaciones como las que señalábamos, el caso Albán, el caso Acosta Révalo, sobre todo con los autores materiales de estos dos sucesos en particular. Pero eso es, digamos, una manera de decirle, en este caso a la Corte Penal Internacional, estamos trabajando. Pero realmente, con esta decisión de la misión de determinación de hechos, puede lograrse que este ente público, el Ministerio Público, pueda definitivamente determinar que si hubo algún tipo de vinculación de autores, digamos, intelectuales. Es decir, esa cadena de mando que está exigiendo la misión de determinación de la ONU. Te pregunto, ¿tú ves que el Ministerio Público en Venezuela pueda lograr dictar medidas contra altos representantes de esa cadena de mando? Sí, eso es lo que se denomina en las autoridades superiores jerárquicos, ¿no? Mira, el Ministerio Público, digamos, las instituciones del Estado tienen como dos opciones en este momento, ¿no? O investigar y aperturar investigaciones serias a cadenas de mando en Venezuela. O esperar que este principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional se agote y que sea la Corte Penal Internacional quien identifique estas cadenas de mando y aperture las investigaciones. Es decir, en palabras que hoy ya, o lo hace el Estado o lo va a hacer la Corte Penal Internacional eventualmente, ¿no? Y eso es una decisión muy legítima. En un tiempo que no es inmediato. Claro. Claro, que no es inmediato y que además no es lo ideal. Porque lo que le está diciendo la Corte Penal Internacional a Venezuela es hazlo tú porque yo simplemente entro en acción cuando tú no puedes hacerlo o no quieres hacerlo. Porque hay situaciones donde el Estado no puede hacerlo. Que no es el caso venezolano, ¿no? Simplemente el Estado venezolano se presume que no quiere hacerlo. Entonces, esa es como la situación que actualmente tiene y qué bueno que salga este informe en septiembre del 2022. Otra cosa importante, Sergio, que se me olvidaba también mencionarte que fue muy importante en el informe de la alta comisionada es la visibilización de los 23 incidentes relacionados a restricciones del espacio cívico y democrático en Venezuela. Digamos, en el último informe de la alta comisionada ella visibiliza cómo el Estado ha dirigido sus ataques contra la sociedad civil venezolana puntualmente los defensores de derechos humanos en Venezuela. Es decir, en este momento nosotros, los defensores de derechos humanos en Venezuela nos encontramos un riesgo distinto al que anteriormente existía con la oposición venezolana, digamos, porque somos nosotros los encargados en este momento de visibilizar todas estas graves violaciones de derechos humanos. El caso de Abierta Razón es uno de los casos más emblemáticos y que ambos informes hicieron mención específica de eso. También la misión de determinación de hechos hizo mención a un defensor, miembro del foro penal que se llama Orlando Moreno, querido amigo, que mencionó que fue detenido en el año 2017, fue judicializado y que actualmente a pesar de ocurrir varios años su juicio todavía no ha sido aperturado. Entonces, digamos, eso es importante porque la situación de las restricciones de los espacios cívicos en Venezuela es más evidente. Por ejemplo, en Defiende Venezuela nos tumbaron la página web. la ONG de acceso a la justicia, por ejemplo, si no tienes un VPN no puedes acceder a la página web de ello. Recientemente, el 15 de marzo, el vicepresidente de seguridad del Estado, Sergio, ¿cuál me dice el nombre? Porque aquí lo tengo. él mencionó que no estaba conforme con los informes de Provea y que eso representaba un atentado a la soberanía del Estado porque eran financiados por el imperio, por organismos internacionales, en fin, todas esas cosas que estamos ya acostumbrados a escuchar. Entonces, estamos preocupados en Venezuela por esa situación y qué bueno que estos informes visibilicen esto porque esperamos que con el hecho de que lo digan y lo hagan, los ataques cesen contra los defensores. Una de las cosas que me llamó la atención de lo que decía ayer la señora Bachelet era que veía avances en el sistema judicial, en la reforma del sistema judicial con lo que sería el nombramiento de los nuevos jueces de la Corte o del Tribunal Supremo de Justicia. Pero veo que hoy en la misión de determinación de hechos de Venezuela dicen que la influencia política sobre el poder judicial no mantiene un equilibrio real. Es decir, porque este Comité de Postulaciones Judiciales tengo entendido que ya se abrió, se ve perturbado y leo textual lo que dice la misión de determinación de hechos se ve perturbado ya que los miembros de la Asamblea Nacional son mayoría de la actual Asamblea Nacional afina del chavismo sobre los miembros de la sociedad civil. Es decir, que por un lado Bachelet ve un avance, pero ve por el otro lado la misión de determinación de derechos todo lo contrario. Sí, mira, yo creo que lo que ocurre y en efecto en eso coincidimos muchos miembros de la sociedad civil en Venezuela es que el Estado hace reformas superficiales para dar una apariencia de que hay un avance pero en la práctica estas reformas no son implementadas y así de hecho lo dijo la misión de determinación de hechos. O sea, nada hacemos con reformar 18 leyes del sistema de justicia venezolano y resulta que tenemos privado de libertad igual a un montón de gente que ha pasado más de tres años en una prisión preventiva o tenemos un retardo judicial evidente en muchos casos o solo condenamos a dos o tres casos por aquí y por allá y luego no avanzamos con el resto de los casos. Por ejemplo la Asamblea Nacional el año pasado publicó una ley para publicar informes o sea para evadir las falencias de opacidad que es la falta de publicación de informes oficial y todavía no se ha publicado nada la ley de transparencia se llama y todavía no han hecho nada respecto a eso recientemente se instaló en la Asamblea Nacional una comisión para incluir a las víctimas en el proceso de reconstrucción de reparación y está digamos además de que esa comisión solamente está compuesta por personas de la Asamblea Nacional venezolana todavía no está operativa tampoco todavía no ha habido ninguna ninguna interacción con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos no sabemos no sabemos cómo va a desarrollarse ese desenlace porque víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela hay de sobra y que necesitan ser escuchadas y que necesitan ser reparadas también integralmente entonces eso es lo que hay pues con un maquillaje detrás de eso no hay como implementaciones efectivas si ha habido avances muy particulares por ejemplo en el caso de Alexander Kelly en Valencia que su autor material fue condenado el caso del asesinado en el año 2007 Leonardo González o el caso de Fabián Urbina que está todavía en casación pero bueno también hubo una condenatoria a los autores materiales pero por ejemplo el caso de Neomar Lander no ha avanzado en lo absoluto el caso de Miguel Castillo asesinado también en el año 2017 tampoco ha pasado ni siquiera una individualización de la responsabilidad penal o sea ni siquiera tiene identificado a una persona que haya disparado a pesar de que fue un hecho público notórico y comunicacional entonces hay un contraste en cómo algunas cosas si se digamos si avanzan materialmente y otras sencillamente pues están estancadas como siempre ha ocurrido